...tribales de cine y cada vez que se pone, la gente llora al final. Y se... ¿De dónde sale esa especie de... algo eterno que viene la película? La magia que tiene esta película. La magia y la química y la física. Pero, Dalme, esto ha pasado siempre. Es que es un clásico. Sí, claro. Pero nació clásica. Claro, ¿cuántas generaciones han leído el Quijote? ¿Cuántos espectadores han asistido a las representaciones de Hanlet o de Muthbert? Claro que sí, claro que tienes toda la razón. Porque cada generación en una obra clásica se va apropiando de la obra. Hay detalles que es que son... Claro, la hace contemporánea. Un clásico es el que es contemporáneo al que lo lee continuamente, ¿no? Esa especie de sensación de encrucijada. Perdona un momento, aquí hay que aplaudir a la Academia de Hollywood que le dio el Oscar ese año. O sea, se dieron cuenta de su trabajo y de Michael Curtin. Oye, no les pasó inadvertido. Además fue una película con muchas... Con un besito inmediato. Un clima, cómo construyes un clima tan especial y esa sensación de frontera, de encrucijada que hay en un estudio que es que canta por todos los sitios, con unas maquetas que cantan. Y dices, si te fijas, todos los personajes, no los personajes, los actores que los interpretan, son exactamente de aquí y de allá. Desde Berman, Enraig, Conrad Bate, Claude Rains, Peter Lorre, Cindy Vister. Son gente que en sí misma y en esa época eran una diáspora absoluta. De algún modo, yo creo que cada uno en su medida le puso ahí algo especial. Yo creo que es una película que está llena de toques. Que es una película que tiene todo tipo de detalles y si te quedas mirando las secuencias, siempre hay un detalle. Cuando se produce el jaleo de la detención y tal, que ya ha acabado todo, Humphrey Bogart, casi imperceptible, pasa por una mesa y coloca un vaso que se ha caído. El camarero ese maravilloso de las copitas, que va con sus copitas y se sienta con los señores que han conseguido su misión y brindan por América. ¿Qué o'clock son? ¿Las tal o'clock? De hecho, no tendrá un problema. Y Sacha, el ruso loco, cuando le da el beso emocionado. Pero siguiendo tu línea, ahí hay un momento que es de verdad que te pone un nudo en la garganta, que es cuando le dice a la chica joven, a la parejita búlgara, cuando le dice, apuesta el 22, vuelva a ponerlo y apuesta el 22. Ahí hay un momento que se produce entre el croupier y cuando le dice a ella, es un chico con suerte, su marido. Es impresionante. Ese es el personaje, es un personaje de una solidez. De esas hay unas cuantas. Y ellos lo cuentan en la barra, ¿sabes lo que ha hecho el jefe? Le da el beso y dice quita ruso. Pero es que es la misma escena que cuando Laszlo empieza a decir que toquen la marsellesa, el de la orquesta le mira a Boga. Y Boga hace lo mismo que mirando en el 22. Ahí hay un plano de ella que mira a los dos enamoradas. Sí, claro. Porque no sabía dónde se iba a quedar. Ella estaba loca, ¿no? Era muy divertido que le preguntaba a la directora. Sí, ¿con quién me voy a quedar? ¿De quién estoy enamorada? Decía. Tú tranquila. Pero es verdad. Hay una mirada a él, claro. Pero es lógica también esa mirada. La modernidad que decís que es un poco, es lo clásico. Lo moderno es lo clásico en el fondo, ¿no? La modernidad, sin ninguna duda, es esa escena que te habla perfectamente de un asunto que todos sufrimos actualmente, que es la corrupción, ¿no? O sea, es decir, cuando los nazis deciden que hay que cerrar el local, no se sabe por qué no. Llega Rick y dice, joder, ¿por qué hay que cerrar el local? Y dice, ah, porque acabo de descubrir que se juega. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! Y le acaban de meter tal vez. No, no hay detalle a su galantia. Que es exactamente esto tan contemporáneo de gente que sabe lo que está pasando y un día dice, qué horror lo que pasaba aquí, ¿no? Pues mire, no, es una escena formidable, ¿eh? Es fantástica. Es lo que ha movido la gran literatura, la de todo, y esta película está hablando de ello. Lo que es asombroso es que se hiciera prácticamente día a día y que el equipo que la hizo, que aquí está el guión y habla Howard Koch, fueran dos tipos frívolos y eran hermanos, los hermanos Epstein, Phillips y Julius, eran tan iguales que, y era legendario, y esto no es un cotillero, esto es verdad, que, por ejemplo, Julius se acostaba con una chica y entonces se levantaba de la cama y dice, voy al baño. Y entonces en el baño estaba su hermano y volvía al hermano. Entonces era legendario, es impresionante lo de esto, es una cosa tremenda, a mujeres les tenían la admiración y eran muy parecidos. Eran muy frívolos y hicieron comedias y se encontraron con el tipo serio, recto, hombre de izquierdas, que era Howard Koch, que pone la parte, digamos, la doctrina. Va dando la doctrina y los otros van dando también la doctrina, pero van dando un toque, también estaba Cassie Robinson de cine, ¿no? Cassie Robinson es el que da el toque sentimental, es el de los cañonazos, por ejemplo, esa parte romántica. Los nazis iban de gris y tú de azul, ¿no? Nunca olvidaré el día, el último día. Yo creo que hay una... Fíjate tú, perdona, pero dices eso, es que además de eso estaba toda la nómina de escritores que había en Guarnes, pasaba el guión por cada uno de ellos y añadías una perlita. Sí, cada uno ponía su toquecito. Sí, sí. Por eso esa mezcla, ¿no? De cosas... No, de Cassie Robinson era lo de que luego se ha hecho mítico, pero también estaba copiado, él lo había copiado a otro sitio, cuando decía un franco por tus pensamientos. Y él le decía, mi país no te daría más de un centavo. Por cierto, en toda la película, otra vez, ya podemos decir, nunca se dice, toca la otra vez, ¿sabes? No. ¿Sabes? Eso es el título de la peli, ¿no? De Woody Allen, de Herbert Ross. Bueno, ¿qué ibas a decir? Yo iba a decir que algo que no hemos comentado es Ingrid Bergman, lo bella, especialmente bella que está en la película, y yo creo que hay un momento en la película cuando efectivamente le dice, toca la... Te la recordaré. Es mi vieja canción y se la tararea, ¿no? Y entonces ya el otro pues se rinde y toca la canción. Y en ese momento que empieza a tocar la canción hay un primer plano de Ingrid Bergman y se le ve todo en la cara. Es como lo que está sintiendo, la nostalgia, que luego aparece él por la puerta diciendo, te dije que no volvieras a tocar esa canción, ¿no? Y se la encuentra. Pero ese momento es emocionante. Bueno, eso es Hollywood. Es que... Esa emoción, ¿no? La luz. Sí. No, los proyectores sobre la cara un poco más altos para que le produzcan la... favorecerle los rasgos. La pamela, si les llevas, los trajes. Y es... y el no tener como... te diría yo como... no avergonzarte de lo que estás haciendo. Es decir, porque el cine en esa época o era sublime o no valía. Eso es algo que yo quería... que lo tenía muy claro. Puede ser bueno, puede ser inteligente, puede ser... No eres sublime o aquí no hay nada. Hay que traspasar. Aquí tenemos... Hay que arriesgarse. Hay que arriesgarse mucho. Hay que llegar al borde. Y se arriesgaban. Traspasaban, ¿no? Entonces es un primer plano casi de frente a la barbilla. Hay de esos como los hacían a Marlene Dietrich y a Greta Garbo. No, no, claro, es que ves la película. De hecho, los eran muy buenos. Yo siempre he pensado que se podría vivir o ver y vivir esa película sin el flashback, que prácticamente te lo cuentan. Pero bueno, lo que pasa es que está tan... La música, que sabes que la música la sacaron de una comedia, porque Max quería meter una canción suya. Sí, claro. Y fíjate, la canción, por otra parte, es clave en toda la... Tú decías que el tiempo, que la clave de Casablanca en el fondo era el tiempo. Y la película es el tiempo pasará, porque además es que el tiempo es, como dicen en Alcón Maltés, es de lo que está hecho a materia, de la que están hechas los sueños. Y tal y cual, pues probablemente el tiempo es lo único que tenemos. El gran asunto de todas las películas y de grandes obras clásicas es el tiempo, el tiempo que pasa, el tiempo que nos consume. Y parece ser que el germen de la obra de teatro en la que estabas a la Casablanca es la canción, ¿no? Es un pianista, me parece. Sí, el autor entró en un bar y escuchó la canción y a partir de ahí escribió aquella obra de teatro. Y vio, digamos, lo que era la resistencia así diseminada en un... Sí, sí, parece ser que... Que ellos le llaman a ellos Gin Join, que es, podríamos traducirlo como tuburio. Ajá. Lo refleja muy bien estas películas, yo diría. ¿Cómo se retrataba tan bien? Supongo que sería por la fotografía. Tú que eres un entendido. No, no, no. ¿Cómo se retrataba tan bien? ¿Cómo se retrataba tan bien? Es que tardaban también más a veces para filmar porque se detenían mucho en un plano. Michael Curtin, que no hemos hablado todavía de él, era un veterano del cine. Este estaba haciendo cine ya cuando Griffith en Alemania. Es un heredero del expresionismo alemán. Lo que pasa es que no tenía la fuerza que pudo tener Burnau o Friedland. Pero cuando se va a Estados Unidos y lo contrata la Warren, ya ven que es un tipo muy inteligente, muy brillante, un gran director, muy dotado para los planos en movimiento, para los travelings, para encuadres realmente con mucho gusto. Hace el arca de Noé, que es un éxito, y luego, claro, yo creo que está su obra maestra, porque él se enfrenta con un mundo que lo fracciona muy bien. Hablamos, tú decías, la marsellesa, está muy bien la idea y cómo está escrito, y dice, hay que rodarlo, pero hay que rodarlo sin olvidarte un plano. Desde la chica que está arrepentida por haberse ido. Con la de la guitarra. Lo de apuesta al 22, hay que rodarlo. Es que hay que rodar las escenas como la rueda él, con una sensación de fluido y de velocidad, como que todo va hacia adelante. Y además contado como contaban los americanos, porque él es un hombre alemán, pero es un cineasta americano, en claridad, en progresión, con sencillez. Es que contar así es muy difícil, y eso se ha perdido. No era autor, entre comillas, era un profesional, un narrador, como el otro día decía...